¡Suscríbete al canal! En la cara, literalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el mismo tiempo, la combinación de botones que te estaría dejando en la pantalla, aparecen en tu pantalla una serie de números extraños. Esta serie de números son las coordenadas de tu Spartan. Esto no sirve de nada, pero pues igual es una curiosidad. Recuerda que si te gustó el video, puedes dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Acuérdate también que no te puedes ir sin suscribirte. Muchas gracias por todo el apoyo que le dieron a esta serie. Si te perdiste alguno de los capítulos, no te preocupes, te estarán apareciendo al final de este video. No te olvides tampoco de seguirme en mis redes sociales. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Musk y aquí me despido. ¡Chao!